El 24 de junio de 2022 será el estreno de una nueva película de Transformers y Venom está lista para ser estrenada Paramount Pixar ha anunciado una nueva película de acción real de Transformers para el verano de 2022 Pero aún no está claro si se trata de una secuela de la serie principal o de su reciente spin-off de Bumblebee Bumblebee, solo hay una manera de terminar con esta guerra Tienes que proteger la tierra y a sus habitantes Según varios medios, Paramount Pixar ha establecido una fecha de estreno para el próximo capítulo de sus franquicias Transformers de mil millones de dólares La secuela de Transformers actualmente sin título se estrenará en los cines el 24 de junio de 2022 Una de las sorpresas cinematográficas de 2018 fue, sin lugar a dudas, Venom, la película protagonizada por Tom Hardy y que nos presentaba a uno de los enemigos más temibles de Spider-Man Pero sin Spider-Man Ultra Heat Ultra Heat